TENEMOS OBJETIVO PREPARAOS TENEMOS OBJETIVO PREPARAOS ESTE LASER BUENO Joder, que pesasco los putos Mira, pegan un taponazo a ver si lo ves No, no Si, si, si Y te lo digo yo que no he probado Hijo de puta Pensaba que era Johnny, tío Justo me ha salido como Johnny estaba detrás de él y parecía que Salía encima de él el símbolo del francotirador, tío ¿A mí? Si, si No, que va Que me he encontrado con uno Y justo estaba detrás Johnny En plan a lo lejos Y parecía que el nombre de Johnny estaba encima de él Y no le he disparado pensando que era A mí mismo eso es el otro Me pasé eso el otro día, tío Johnny es que se posiciona De una manera muy rara, tío Si, si, me ha salido justo encima Y yo me he confundido He dicho, vaya Tía Johnny, vaya sitio Más bueno Aunque prefiero allí Donde te voy a marcar Allí arriba Ahí vamos Ahí vamos Sí, sí, sí Tengo uno aquí Tiene esta cuenta con el CN Sí Tenemos uno aquí Marca con X, ¿qué? No, no, no sé dónde está, lo he escuchado Tení que ver la posición que se pone Vale, 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 vale Está en esa casa, mira, 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 mira Es el tanque, no, es el tanque Vale Va, pene, ese es tuyo Sí, sí, sí La madre que lo parió ¿La ha matado un tiro al tanque? No, ¿cómo puede ser? Hostia puta, tío Qué, 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 qué Está en esa casa ¡Ey, ey! ¡Ojo esto! ¡La madre! ¡Cabrón! ¡Qué buena! ¡Te le tienes ahí al lado! ¡Va, va! Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 Y ahora van a ir a curarlo y hay otra mina Uff Chicos Hago de cebo Volte otra cosa Oh, mierda, quiere me pillar No, 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 porfa, no, 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 no Madre mía Qué grande, Johnny Me ha salvado la vida otra vez, tío O el que haya sido, me da igual Voy a atalaya Ah, no, que está minadita Hombre, claro, siempre me ha traído a cuenta a mí de curarme, tío Vale, vaya desastre Hijo de puta Esa es cabecilla, ¿no? Sí Que no peta esto, tío No peta, no Ahora Cuidado, eh Mierda Que me está disparando Aguantarle Le he dado desde aquí, ¿no? Jo, jo, nene Eh Ahora ha hecho dos kills de mérito, eh El de antes ha sido muy bueno, tío 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 Gracias por ver el video.